Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Deseo que estén muy, pero que muy bien. En este video lo que haré es actualizar el tema de cómo instalar WhatsApp para PC, ya que es un tema que hace muchos años no hablo de él y constantemente me hacen preguntas acerca de este tema. Por eso quiero que esté actualizado y muy clarito para el beneficio de ustedes. A día de hoy hay diferentes maneras de instalar WhatsApp para PC. Yo les dejo algunos enlaces para que ustedes vean las diferentes formas, pero en este video me centro en aquellas personas que no tienen un teléfono con Android para disfrutar de esta aplicación. Así que una de las alternativas es instalarlo en el ordenador. Así que si tú eres uno de ellos y te interesa esta información, ¡vamos con la intro! Están viendo lo mejor de la red, porque esto es Proyecto Byte. Yo ya tengo el instalador del emulador Android, así que lo ejecuto y empieza a extraer la información. Nos lanza esta pantalla de bienvenida a la cual le damos siguiente y si no cambiamos la ruta le damos siguiente y en esta tercera pantalla yo dejaría los accesos y las aplicaciones que son Facebook, Instagram y demás, si los ocupamos. Instala y una vez que termine ejecuta el Android que veremos que está optimizado para el uso que deseamos en un ordenador. Ahora elegimos el idioma de preferencia, le damos siguiente y ahora nos pedirá una cuenta de Gmail. Le damos continuar, le damos los datos de la cuenta, si no hay que crear una y aceptamos las políticas de uso. Lo esperamos y en Servicios de Google pues yo desactivaría todo porque en este caso no interesa. La siguiente pantalla nos pide una forma de pago y le decimos no, muchas gracias. Y luego le asignamos un nombre a nuestro emulador de Android. Con eso pues ya vemos que tenemos el Play Store, vamos a buscar el WhatsApp Messenger y una vez localizado le damos clic a instalar, este descargará, nos pedirá los permisos y le damos aceptar. Descargará, instalará y una vez instalado le damos abrir. Ahora vamos a activarlo, le damos el código de área de nuestro país, nuestro teléfono y le damos siguiente. Vale, entonces esperamos el código de confirmación y cuando lo tengamos lo escribimos. Una vez escrito, este nos va a pedir si tenemos una copia en el drive, le damos no gracias en este caso y le asignamos el nombre, vale, y entonces con eso ya tendríamos nuestro WhatsApp funcionando. Espero que la información les guste y si quieren ver más sobre WhatsApp Messenger tienen este playlist o también pueden suscribirse al canal de Proyecto Byte. Nos vemos hasta un siguiente video. Chau.